Los militares con bandera chilena Mira, los militares con la bandera chilena La paz Oh, qué onda, qué pasa Se vienen todos para acá No creo Y toda la escoba allá Pero vienen todos para acá a verlos Ah, no, qué onda Están con ellos Están con ellos Cáchate Tienen todo Están con la bandera Están saludando la gente Y los motos que irán a nuestro lado Celebrando que sí ¿No pasa acá? No, no puedo creer ¿Qué pasó? Nico, ándate a la chucha Nico, escucha Ándate a la lucha Milico, escucha Únete a la lucha La bandera Mira, mira, mira Ah, no Subieron a uno Subieron a uno No Mira ¿Puedo sacar a Andy? No, no lo puedes sacar No, no, no Andy Los militares Mira Saludando a la gente Esto es raro Mira Mira, tomó la bandera Insólito, ¿ah? No, emocionante Obvio Es que no salte Paco Y toca la bocina El pueblo No Escucha Ándate a la lucha Milico Escucha Ándate a la lucha Eso es lo que dice Milico Escucha Únete a la lucha Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Viva Chile! ¡Vamos a filmar en la tele! No, abren paso, abren paso, ¿ve? Para que sigan marchando. ¿Cómo está diciendo? Están abriendo paso, se están yendo todos, ¿ve? ¿Eso es lo que contribuye a pasar? Sí, no, lo encuentro fantástico, fantástico. ¡Dale la mano a todos! ¡Dale la mano a todos! ¡Dale la mano a todos!